Buenos días a todos, gracias por acercarse a nuestras oficinas nuevas, o nuevas oficinas. Como verán, nos hemos mudado, hemos alquilado un lugar más cómodo y más grande que el anterior porque tenemos cada vez más trabajo, entonces tuvimos que ampliarnos, así que por eso le hemos citado a estas oficinas, que ya estamos desde hace dos meses. Entonces, el motivo de la conferencia de prensa, más allá que después, como hacemos habitualmente, dejo abierto a las preguntas que quieren hacer los medios del tema este o del tema que entiendan pertinente tratar hoy, tiene que ver con el aumento que se está convocando desde la provincia de Buenos Aires al agua potable en nuestra ciudad y en toda la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, no podemos dejar de decir y manifestar en el contexto en que se realiza este llamado aumento y que este contexto tiene dos variantes, dos aristas. La primera es que venimos de dos años donde yo no necesito hablar de porcentaje ni contarle a los vecinos porque cada uno lo sabe cuando recibe la factura por debajo de la puerta de su casa. Venimos de dos años donde ha cambiado la ecuación y la decisión política respecto a los servicios públicos y a los impuestos en nuestra provincia de Buenos Aires, particularmente en Pehuajó, que tiene que ver con el aumento que se ha dado de la energía eléctrica, el aumento que se ha dado del gas, el aumento que se ha dado del inmobiliario urbano, el aumento que, gracias a la nueva evaluación fiscal de la provincia de Buenos Aires, van a recibir las tasas municipales y acá insisto, uno podría hacer un análisis de porcentaje, bueno, ustedes nos han visto muy encima de estos temas, con infografías y todo, pero se resume solo con la factura que le llega a cada vecino. Y en ese contexto se da un aumento del agua potable, que nuestra ciudad tiene una segunda variante, lo que hace mucho más grave el tema es que cuando a uno le aumenta la luz, digo, está mal como se dio en los últimos dos años porque fue meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, digo, lo mismo el gas, lo mismo el inmobiliario, pero uno prende la perilla y hay luz, abre la llave de la cocina y hay gas, paga el inmobiliario porque tiene su casa, pero abre la canilla y no hay agua. Entonces, es un aumento aún más grave para todos los pehuajenses. Y no necesito contarles a ustedes porque han sido reiteradas las consultas y las notas y las entrevistas y los informes sobre el contexto del agua en nuestra ciudad, es un problema que lleva muchas décadas, que no se ha podido resolver, que yo tengo absolutamente claro respecto a responsabilidades, pero también trato de, como funcionario público y sobre todo como pehuajense, ser optimista, sobre todo por algún tema que vamos a charlar al final de la conferencia, pero que es un tema muy caro a todos los pehuajenses porque, insisto, los pehuajenses han tenido que autogestionarse la solución del agua, digo, poniendo las famosas cisternas, las bombas y las perforaciones, el que lo ha podido hacer, mucha gente no lo ha podido hacer, pero encima de todo esto, pagar la factura de agua, aun cuando por ahí tienen la llave de entrada a la casa cerrada o el agua no sube directamente o no entra. Y frente a esto, lo primero que quiero contarles a los pehuajenses es el diagnóstico que nosotros tenemos sobre la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires. Para que ustedes se den una idea, Pehuajó es una ciudad de casi 14.000 medidores, poco más de la mitad de esos medidores miden el servicio de agua potable, porque ustedes saben que hay dos maneras de cobrar, o por medición o por evaluación fiscal, que a Pehuajó llega menos de la mitad del agua que debería llegar, cuando Pehuajó debería recibir 600 metros cúbicos por hora, solo recibe menos de 300. Que Apsa tiene en su nómina de empleados, 19 empleados en total en Pehuajó, y para que cada vecino dimensione, tenemos nosotros en la municipalidad, digo nosotros porque ustedes saben que yo soy parte del equipo que encabeza el intendente Pablo Zurro, nosotros en la municipalidad tenemos más empleados al servicio del cobro de estacionamiento medido que Apsa tiene para mantener toda la red de agua y toda la red de cloacas de la ciudad de Pehuajó, donde la realidad es que Apsa, y este es el número que verdaderamente preocupa, recauda en Pehuajó más de un millón y medio de pesos mensuales, donde más del 55% de los pehuajenses, como cumplidores que son, abonan su servicio de agua potable, un servicio que no reciben, donde eso llevó a que Apsa se lleve del partido de Pehuajó durante todo el 2017, más de 22 millones de pesos, y en esto ustedes habrán visto que nosotros hemos sido muy respetuosos de los tiempos políticos, porque en primer lugar nos han escuchado ser muy críticos de la gestión anterior, a pesar de que todos los pehuajenses, a través de las inversiones que realizó la municipalidad en Agua y Cloacas, han subsidiado a la empresa Apsa, digo, la empresa además de facturar todo esto que factura anualmente, ha recibido un subsidio de las pehuajenses, y los vecinos dirán, bueno, ¿de qué manera nosotros subsidiamos a Apsa? La municipalidad ejecutó 15.000 metros de recambio de cañería y la municipalidad ejecutó 3 colectores completos y la municipalidad ejecutó las conexiones de cloacas que han llevado a casi más del 90% de cobertura de la red cloacal, porque el intendente entiende que mejorarle la calidad de vida a los pehuajenses, además de todas las transformaciones que se llevaron adelante, es también trabajar sobre el agua y cloacas. No dejamos de ver que es un tema pendiente, pero también vamos a ser muy constantes en marcar quiénes son los responsables hasta tanto ellos sigan teniendo la decisión de ser los responsables, y cuando digo ellos me refiero, insisto, a la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto contarles que el aumento que se está convocando es de más del 40%, y cuando uno hace análisis respecto a los últimos dos años, repitiendo que hay dos maneras de facturar, hay una manera de facturar que tiene que ver con lo que uno consume, esos más de 7.000 medidores que ha instalado en Pehuajó, imagínense que pagaban un metro cúbico de 2 pesos punto algo, y ahora con el aumento anunciado para presentar en la audiencia pública del viernes, van a pagar un metro cúbico de 8 puntos algo pesos por metro cúbico, lo que significa un aumento de más de 235% del agua en nuestra ciudad, insisto, con la gravedad de ser un aumento similar al que se dio en la luz y el gas, pero cuando uno abre la canilla el agua no sale, y cuando no hay medidor, el otro sistema de cobro, un aumento que se va a ver fuertemente impactado por la evaluación fiscal, porque como ustedes sabrán, y como hoy veía un parte de prensa de un concejal que lo explicaba muy bien, el aumento de la evaluación fiscal significa que el usuario que le aumenta el valor de su casa aumenta la cantidad de metros cúbicos que para APSA consume, y eso significa que aumenta su facturación. Entonces vamos a ir a la audiencia pública, una audiencia pública para nosotros es absolutamente falaz, porque la discusión se debe plantear desde otro lado, yo decía que hemos sido muy respetuosos de los tiempos políticos, como todos los vecinos saben, cambiaron las gestiones de la Provincia de Buenos Aires y la Nación, y a nosotros durante dos años y dos meses nos han escuchado plantear muy pocas críticas respecto a este tema, no porque no lo hubiera, yo estoy absolutamente convencido que el tema en nuestra ciudad se ha agravado, sino porque entendíamos que la plataforma de gobierno a nivel local de la coalición de gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación habían hecho política durante ocho años con el tema del agua potable, ustedes lo habrán vivido como medio de comunicación, las distintas facciones y los distintos concejales de nuestra ciudad y las juventudes de algún partido político hablando del tema del agua potable e intentando responsabilizar directamente a la gestión municipal en cabeza del intendente, y de repente el llamado a silencio absoluto en los últimos dos años. Entonces nosotros hemos sido muy respetuosos de los tiempos políticos, en el 2017 escuchamos a un funcionario de APSA hacer el anuncio del acueducto del noroeste y hasta acá llegamos, porque pasaron dos años y dos meses, entonces creemos que ya pasó más de la mitad del tiempo de gobierno de quien deben ejecutar las soluciones del tema del agua, entonces el silencio no quiere decir que no hayamos estado en tema, uno de los primeros proyectos que yo presenté en la legislatura como legislador tiene que ver con el agua potable porque entiendo que es el tema o uno de los temas más caros a la vida de los pehuajenses, entonces fue el primer proyecto sobre el que trabajé y también presenté un proyecto de ley muy importante el año pasado, ya marcando esto, fíjense que ocho meses antes ya nos adelantábamos esto, en el proyecto de ley fundamentalmente decíamos no pueden aumentar la tarifa de agua potable cuando no se está brindando el servicio, esto para todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, pero en especial teniendo en cuenta a mi ciudad y a mi lugar que es Pehuajó, entonces vamos a ir a la audiencia pública a plantear esto, creemos que es una audiencia absolutamente falaz porque es una audiencia para discutir el aumento y nosotros decimos que no se puede discutir un aumento sobre un servicio que no se presta, antes discutamos el cobro de servicio y de qué manera hay que prestarlo, en esto contarles que ustedes saben que el intendente desde hace un tiempo tiene la decisión política de evaluar la posibilidad de que los pehuajenses nos autogestionemos al recurso, ya en los próximos días van a comunicar algo que para nosotros es muy bueno que tiene que ver con el estudio que realizó el Instituto Nacional de Agua en la zona de Monescazón, donde si bien hay que profundizar esos resultados, despiertan alguna luz, yo como funcionario es la primera vez que veo una posibilidad real de una decisión política y de gestión donde los pehuajenses podemos tener la solución en el mediano plazo, pero como los pehuajenses me eligieron a mí para trabajar y para decir la verdad, yo debo decirles que vamos a ir a la audiencia pública a llevar la voz de esa señora de 80 años que ayer me llamó porque no tenía agua en su casa y que el camión de ARSA tiene que llevarle agua, digo, de esa persona que tuvo que hacer la perforación e igualmente le llega esa factura de 400 pesos o de ese vecino que ni siquiera tiene el dinero para hacer la perforación y que igualmente le llega la factura. Y ustedes me habrán escuchado hablar casi todo del agua, pero el problema se replica respecto a las cloacas. Todas las inversiones que se han realizado respecto a cloacas en la ciudad de Pehuajó fueron hechas por los pehuajenses, o sea, por la municipalidad de Pehuajó. La provincia de Buenos Aires hasta ahora no ha hecho ninguna inversión. Lo que se cobra en la factura de cada uno de los vecinos tiene que ver la mitad con agua y la mitad con cloacas y ha habido una gran transferencia de recursos porque todo ese superávit que tiene la empresa de aguas bonaerenses que también maneja las cloacas. Ninguno de esos pesos vuelven a Pehuajó ni siquiera para controlar el agua que ingresa a Pehuajó. Llamará la atención, pero si yo hace ya un año que estoy tratando de que me digan exactamente cuánto agua ingresa a Pehuajó todos los días medido y para que un dato que lamentablemente es de color negativo es que en Pehuajó no se mide ni siquiera cuánto agua entra. APSA no ha tenido el decoro de poner en nuestra ciudad un medidor para controlar si Cazares nos envía el agua que nos tiene que enviar y de 9 de julio viene el agua que tiene que enviar. Entonces, frente a todo esto es muy difícil compatibilizar con una empresa a la que insisto le hemos dado los tiempos políticos necesarios donde vemos que hay un organismo de control que no controla donde ese organismo de control cobra una tasa que ustedes van a ver en la factura que es la tasa de fiscalización y es un organismo de control que no controla. Entonces, digo, la situación es bastante peculiar insisto después de haber dado los tiempos políticos voy a ir a presentarme a la audiencia pública a preguntar cada uno de estos temas porque entiendo que es primero el mandato que me da quien es la cabeza de nuestro equipo de trabajo que es nuestro intendente pero sobre todo el mandato que nos dan cada uno de los pehuajenses. Así que va a ser un tema sobre el que nos van a ver muy activos en lo que tiene que ver también con el contacto con los medios de comunicación hasta ahora por esto de los tiempos habíamos sido muy respetuosos y si bien habíamos presentado proyectos que es público cualquiera los puede ver fíjense que ni siquiera los habíamos comunicado porque entendíamos que debíamos dejar pasar este tiempo pero también decirles que a partir de esta decisión política del intendente de llevar adelante los estudios y haber recibido estos resultados que si bien es necesario profundizarlos o si ya van a ser comunicados y o se enciende una luz para que los pehuajenses con APSA o sin APSA pasen a tener resuelto el problema del agua potable. Dejo abierto a preguntas inicialmente sobre este tema me gustaría que sean pero por supuesto como hacemos en cada una de las conferencias sobre el tema que ustedes entiendan importante preguntar. Pareciera que ya está planteado el tema agua el tema es ahora las cloacas que es lo que se piensa hacer o si se tiene pensado alguna acción específicamente sobre las cloacas. Una cosa lleva a la otra el decreto reglamentario y la ley marco de la provincia de Buenos Aires lleva a quien deba brindar el servicio de agua tenga que prestar el servicio de cloacas la situación de cloacas de nuestra ciudad es bastante compleja insisto que el municipio ha venido subsidiando y que muchos vecinos han accedido a la red de cloacas gracias a la inversión de la municipalidad de Pehuajó a través de los distintos convenios con el Estado Nacional pero lo que tiene que ver con la inversión que debió o que debe realizar APSA es nula ha sido nula la inversión de APSA también en cloacas ustedes habrán comunicado el problema que hubo hace pocos días en el centro de nuestra ciudad que un problema del centro es tan importante como un problema de cualquier barrio entonces nunca hay que magnificar más un problema que otro por una cuestión de ubicación y tuvo que intervenir directamente el intendente para que el problema se resuelva y eso no puede pasar cuando hay una empresa de aguas y cloacas de la provincia de Buenos Aires que le cobra todos los días a nuestro vecino insisto es muy alto el número es 22 millones de pesos recauda la empresa de agua y cloacas de la provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad y sabemos por números que nos ha brindado la empresa que es superhabitario es mentira que el servicio en Pehuajó es deficitario el servicio en Pehuajó es superhabitario o sea de lo que pagan los pehuajenses más el costo operativo sobra dinero bueno queremos saber que se hace con ese dinero pero cuando uno habla de aguas y cloacas digo la solución es integral y la respuesta de la empresa debe ser integral y lo que pasa es que el servicio debería ser superhabitario si no hay trabajo ¿cuál es fundamentalmente el monto que APSA paga como gasto fijo que vos detallás gasto de empleo para hablar de números redondos por supuesto que tengo los números puntuales mes por mes pero para que se den una idea APSA recauda un millón setecientos mil pesos en un promedio mensual hay meses que se recauda más y hay meses que se recauda menos también tiene que ver con la variación tarifaria insisto APSA con eso debe solventar la estructura de solo 19 empleados o sea una estructura más chica que el estacionamiento medido de la municipalidad con la importancia que radica esto para una ciudad ¿no? como el servicio de agua y cloacas y sobre esto es superhabitario pero acá tampoco quiero caer en una lógica que muchas veces este gobierno lleva a que lo que es deficitario funciona mal porque digo ojalá APSA en Pehuajó fuera deficitario si eso significa que cuando un Pehuajén se abra la canilla entre agua o que no tengamos que sufrir un rebalse como ocurre en el Fonavi o como ocurre en pleno centro de nuestra ciudad digo no se trata de una discusión de si es superhabitario no simplemente trato de mostrarles como ni siquiera en eso los recursos que ponen los Pehuajenses que más del 56% de los Pehuajenses pagan la factura de agua el número que debo reconocerles que me llamó la atención porque a ver nosotros estamos super conformes con la tasa de cobrabilidad de cada una de las tasas municipales pero entendemos que hay una devolución de un servicio cuando se paga cuando el productor agropecuario paga la tasa de caminos rurales y ve la decisión política del intendente haber comprado una retroexcavadora como compró el otro día o cuando yendo a su campo está la máquina trabajando digo hay una devolución de servicios en eso creemos que hay una dinámica donde los Pehuajenses hacen un gran esfuerzo y pagan las tasas digo y más del 70% de todos los Pehuajenses pagan todas las tasas me llamó la atención el número de APSA digo porque miren si serán cumplidores y buena gente los Pehuajenses que más del 56% pagan por un servicio que no se presta y frente a esto decirles que más allá de la luz que en términos de optimismo uno puede tener sobre la autogestión del recurso y los distintos estudios que se van a profundizar por supuesto que vamos a llevar judicial o no judicialmente post audiencia pública todas las medidas que sean necesarias para que el aumento no se aplique en nuestra ciudad y para que se revierta esta ecuación de te pago por un servicio que no me das porque también entiendo que es mi trabajo y que para eso soy diputado de la provincia de Buenos Aires pero sobre todo diputado que debo defender los derechos de cada uno de los Pehuajenses cuando hablamos de audiencia pública creo que la mayoría de la gente no la entiende o por ahí no logra entender qué significa y da la sensación de que fuera una situación en la cual ya está todo resuelto y se hace pura y exclusivamente como para hacer el boom y gestionar el aumento que por otra parte todo el mundo cree que va a venir sin ningún tipo de complicaciones es muy bueno el comentario barra pregunta a ver primero se lo deben explicar las autoridades de Lojava y las autoridades de APSA quien es hoy el presidente de APSA viene de ser director del correo argentino cuando Macri tenía la posesión del correo en lo que ya sabemos que ocurrió con el correo que no es tema de conferencia de prensa y viene de ser director de SOGMA con una lógica absolutamente empresarial que SOGMA también sabemos que es la empresa de obra pública del grupo Macri entonces cuando yo digo que es una audiencia pública falaz para que los vecinos entiendan audiencia pública es un requisito que impone la ley para que todos los que podemos llegar a tener la voz ya sea de un vecino de un usuario o un legislador o un intendente puedan llevar a esa audiencia los temas que tienen que ver previo al aumento lo que yo espero lo que no quiero mal adelantarme es que lo del viernes como bien vos decís no sea simplemente una puesta en escena porque si después yo le estoy yo le estoy transmitiendo a los prebujenses exactamente cada una de las cosas que yo voy a manifestar a la audiencia pública si después de manifestar cada una de estas cuestiones se empeguajó se da un aumento del servicio se sigue cobrando a cada uno de los usuarios sin realizar la inversión necesaria digo si no hay una correlación en corrección del servicio me parece que la audiencia pública como bien vos decís habrá sido una puesta una simple puesta en escena para hacer un cumplimiento reglamentario como de hecho lo viene siendo hasta ahora con el resto de las audiencias públicas recordemos que también hubo audiencia pública para el aumento de la luz recordemos que con el aumento del gas la justicia obligó al gobierno nacional de Mauricio Macri a hacer una audiencia pública y ahora hacen la audiencia pública previa al aumento esperemos que no sea una simple puesta en escena para poder realizar el aumento está bien pero vos lo dijiste el gas la luz por lo menos vos aquí la canilla le pandís la horna ya prendés el fuego o después de la cocina la luz apretás la llave y tenés luz en este caso la mayoría de nosotros tenemos muy poca agua cuando tenemos cuando nos dan y el servicio de vacas totalmente necesitar por eso insisto que tiene dos aristas muy graves de este problema no solo quieren seguir aumentando los servicios en este contexto de aumento de luz aumento de gas aumento del impuesto inmobiliario urbano aumento de la evaluación fiscal lo que lleva un aumento de tasas municipales tenían que ir por el servicio que les faltaba que era el agua entonces van por el aumento del agua también ahora con la gravedad yo no estoy de acuerdo con el aumento del inmobiliario urbano porque una casa del barrio de Tepán va a pagar en un impuesto absolutamente más progresivo va a pagar más impuestos que una casa del microcentro de la ciudad digo esto es un tema que planteamos hace un año ahora lo que digo es eso es muy grave pero esto es más grave aún porque cuando uno aprieta la perilla de los otros servicios los servicios los tiene en su casa bueno estos ni siquiera tienen servicios entonces me parece una falta de respeto a todos los pruebas de hablar de aumento del agua en nuestra ciudad cuando ni siquiera la empresa de agua de la provincia de Buenos Aires no está brindando el servicio bueno muchas gracias gracias